mundo curioso increíble monja católica queda embarazada después de comer testículo de toro una monja católica quedó embarazada sin romper su voto de castidad después de devorar un manjar local hecho de testículos de toro la hermana mar y gertrude de 61 años del monasterio carmelita de los sagrados corazones pasó un fin de semana de ayuno y oraciones en un monasterio aislado en colorado estados unidos en el camino de regreso al monasterio las monjas se detuvieron a cenar en un buffet de comida especializada en cocina local la hermana mar y gertrude dice que sucumbió a la glotonería pecado hermana pecado después de probar un suculento plato local llamado ostras de las montañas rocosas se llama ostras y sabía a pollo frito pero mejor tomé seis platos grandes seguidos y no pude parar a varios días comenzó a sentir náuseas y dolores de estómago lo que la llevó a consultar a su médico ante la sorpresa divina se enteró de que estaba embarazada por lo que es el primer caso conocido de embarazo causado por la ingestación de semen animal el médico me dijo que comí 12 libras de testículos de toro y eso fue lo que me dejó embarazada pero sé que en realidad es de dios y es dios quien me castiga por mi clotonería la diócesis católica romana de colorado celebrará un consejo teológico especial para determinar la fe de la hermana aunque la monja técnicamente no violó sus votos a las mujeres del clero católico no se les permite tener hijos y su embarazo es una gran vergüenza para su orden dependiendo del juicio del consejo podría ser condenada a la pérdida de su condición de clérigo o incluso a la ex comunión cuéntame qué te pareció esta historia hay mi madre si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones